Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy United Starscream Cybertron Universe clase Boyegger y bueno, y se dice, según dice aquí, se dice que la página de Facebook de Transformers Chile o sea de acá de la página chilena de acá de Transformers ya se dio cuenta que lanzó esta figura y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la parte frontal de lo que es el empaque, la caja de este Starscream y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo, acá podemos ver la parte posterior la parte posterior del empaque de la caja de este mismo personaje y bueno, y acá podemos verlo, acá podemos verlo en primer plano también dentro de su caja bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho también dentro de su caja bueno, y acá también en primer plano y también dentro de su empaque de su caja bueno, y acá podemos ver en detalle el modo robot que posee esta figura también como parte de la caja y bueno y aquí el modo alterno, como ustedes pueden apreciar que es el mismo que aparece en Transformers Cybertron el cual es un jet de combate Cybertroniano que además la versión original era clase Supreme y era mucho más grande y como este más pequeño que el Supreme original debe ser un poco más barato que el Supreme original y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la película la película luego luego